Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo de la Torre, director general de Pasaje 18 y también manager en Big Blue. Nada, los quería invitar al Music Resist Nights, que es un evento de networking que es súper importante para el hecho de la industria musical incipiente que estamos empezando a generar entre todos. Y nada, espero verlos en verdad ahí para poder conversar y compartir nuestras experiencias para poder desarrollar un poco el mercado. ¡Gracias!